Aficionados del Daily Racing Forum, bienvenidos a lo que será nuestra serie de programas donde estaremos conversando sobre las diferentes competencias que conforman la serie hípica del Caribe 2019 a celebrarse este domingo 8 de diciembre en el hipódromo de Gotham Park, por supuesto, con el clásico del Caribe como la carrera principal especial para otros de tres años con 300 mil dólares en premios a repartir, pero nosotros iniciaremos nuestros programas con el Copa Confraternidad del Caribe para tres y más años con 100 mil dólares, 2 mil metros y por supuesto me acompaña mi compañero Ramón Brito, el 30G, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias Roberto, un gran saludo para ti, un gran saludo a toda la gente que nos sigue a través de internet, bien sea en la página elpotroroberto.com como también en drf.com, a quien por supuesto debemos agradecer todo el apoyo y el soporte que nos han brindado en estos últimos meses con nuestra información y nuestros pronósticos. y efectivamente muy contento de compartir con nuestra audiencia el análisis, el pronóstico de las cinco carreras que van a conformar la serie hípica del Caribe. Comenzando por supuesto con la Copa Confraternidad que será la séptima carrera en el programa dominical del hipódromo de Gotham Park, carrera que está pautada para las 2 y 37 minutos de la tarde hora del este de los Estados Unidos. Sí Ramón, en esta carrera obviamente el lote más reducido de los que son los eventos que conforman la serie hípica, pero con el atractivo de ver en acción a la vedette del Caribe, como se le conoce al caballo Kukulkan, que ha estado realizando campaña o estuvo realizando campaña durante el 2019 acá en los Estados Unidos después de su éxito en el clásico del Caribe el año pasado. Obviamente lo vimos participar en la Pegasus World Cup, donde obviamente no las tuvo todas consigo, pero después el caballo fue llevado de buena manera y ha tenido buenas actuaciones. Obviamente creo que es el caballo a vencer y que los fanáticos también piensan lo, creo que piensan lo mismo, pero queremos escuchar también tu opinión sobre esta carrera. Ciertamente la presencia de Kukulkan parece haber ahuyentado la competencia, porque nunca se había visto una Copa con Fraternidad del Caribe con apenas 5 ejemplares inscritos. Esto dice mucho de la superioridad en el papel que pueda tener el caballo Kukulkan, y como bien lo dijiste, un ejemplar que no solamente ganó el clásico del Caribe, sino que tuvo una campaña para ser un ejemplar procedente de la confederación hípica del Caribe. Pienso que la campaña que ha tenido este año Kukulkan en los Estados Unidos puede tildarse de aceptable. Un caballo que incluso ganó un optional claiming en Churchill Downs, tuvo figuraciones selectivas, por ejemplo, llegó segundo en una carrera grado 3 en el hipódromo de Mountaineer, y esto por supuesto coloca a este caballo de Fausto Gutiérrez muy por encima de sus cuatro rivales de turno. Pienso que con la condición que atraviesa actualmente, habiendo demostrado, repito, cierto nivel de competitividad en carreras abiertas en Estados Unidos, no debería tener problemas, y por supuesto tratándose de una competencia que abre jugada de Pick 5 en el hipódromo de Goldsing Park, pues por supuesto tienen una base, no vamos a inventar nada, no vamos a descubrir nada nuevo. El número 2 Kukulkan debe ser, por supuesto, la base fundamental para las jugadas en esta competencia de la Copa con Fraternidad del Caribe. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ramón, y entendemos ciertos comentarios que surgieron con respecto al ejemplar. Obviamente no vamos a ver el mismo Kukulkan que vimos en el 2018, porque ha tenido una campaña más exigente en los Estados Unidos, y eso le resta, pero es tanta la superioridad de este caballo, es tanta la clase de este caballo. Además, pude compartir contigo un video, ayer tú lo viste en el Goldsing Park, yo estuve presente. El caballo luce con todo, y la campaña del 2019, como dije, todavía su físico es superior a los caballos que van a estar participando en la serie épica. Debe ganar Kukulkan. Si hay un caballo que pudiera darle pelea, es su propio compañero, Kandinsky, ejemplar que vi trabajar y que lo vi trabajar muy bien, será conducido por John Velásquez, y obviamente creo que será el rival de Kukulkan. El resto, este ejemplar, como tú lo mencionas, debe ser el single o la línea de este Big Five que comienza en las competencias de la serie épica del Caribe. Así que el pronóstico tanto del 30G como del potro, y de muchos que nos estarán viendo a través del DRF.com en este programa, el caballo Kukulkan, el ídolo de México, el ídolo del Caribe en esta competencia. Así que hemos llegado al final de esta primera edición, basada en la Copa Confraternidad del Caribe, gracias al apoyo del DRF.com. Recuerden que este domingo tendrán disponibles los Fast Performance de estas carreras totalmente gratis en el Daily Racing Forum, y también pueden visitarla desde allá, donde están todas las entrevistas, reportes, entrenamientos, análisis, y por supuesto disponible también en el Daily Racing Forum, y en Noon Line de Alfonso Rodríguez Vera también estará disponible para esta competencia. Así que se despide el potro Roberto y será hasta una próxima oportunidad, acompañado del 30G, y ya regresamos con más de la serie épica del Caribe a través del Daily Racing Forum.